¡Hola compañeros! ¿Qué? ¿Y qué? No sé qué vamos a hacer. Nos vemos de nuevo a las caras y hoy vamos a estar comentando comentarios de guitarristas en los foros. Estos típicos comentarios que solemos hacer ¿Qué guitarra me compro? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? He visto algunos comentarios bastante interesantes así que nada, vamos a ello. El primer comentario de XXX dice, hola, ¿qué me recomiendan? ¿Fender Stratocaster o Gibson Les Paul? Bueno, la primera pregunta del millón. Esta pregunta yo creo que nos la hemos hecho todos, sobre todo cuando vamos a comprarnos nuestra primera guitarra, bueno, un poco buena vamos a decir. ¿Qué hago? ¿Me compro una Les Paul o me compro una Strato? Pues depende de lo que necesites, compañero. Si vas a tocar música un poquito potente, pues quizás es recomendable que te tires hacia una Les Paul. Si vas a hacer música un poco más ligera o necesitas algo quizá más versátil, pues a lo mejor es mejor que vayas a por una Strato. En mi caso, por ejemplo, la primera guitarra decente que me compré fue esta Les Paul Studio Fade que me costó como 600 pavos y la verdad es que es una buena guitarra, me ha dado un buen servicio y aunque ahora mismo no estoy tocando con ella, no es una guitarra que descarte ni de las que se quedan en el montón, esto siempre te va a funcionar. Pero... Otra de las guitarras que me compré más adelante fue esta Strato, que he usado bastante sobre todo para practicar en casa. La he usado un montón, un montón hasta que he tenido la bola nueva. Esta guitarra es una guitarra súper versátil, te permite tocar, yo que sé, cualquier estilo y con esto vas sobre seguro. Total, que en resumen, ¿qué hacer? Pues depende de lo que tú necesites. No hay una respuesta correcta, Fender Stardocaster está bien, Gibson Les Paul está bien. La gente te podrá dar consejos, la decisión es tuya. Vamos con la siguiente pregunta. XXX dice ¿Alguien de este grupo sabrá de casualidad alguna herramienta de ferretería general que sirva para poder ajustar un alma que ya está barrida? Barrida quiere decir que ya no... que ya no rueda más. El hueco es para llave alien pero ya perdió la forma hexagonal. La idea contemplada era limarle hasta dar la talla más grande para llave alien pero tal vez existen otros métodos que se puedan aplicar. Bueno, si tienes el alma en ese estado no quiero ver cómo estará la guitarra, ¿vale? Seguramente esté hecha polvo. Sí que hay un truco y es poner un trapito antes de meter la llave alien directamente y el propio trapo te hará de tope para que puedas tirar un poco más. De todas formas, sería lo más aconsejable probablemente sería llevarla a un luthier y que te diga si eso tiene arreglo o si es mejor que esa guitarra se vaya al vertedero y, amigo mío, tires de gas y te compres una nueva. Vamos con la próxima. Y dice ¿Qué me recomiendan? ¿Aprenderme primero las escalas o todos los acordes? Bueno, lo primero que te voy a decir es que no vas a poder aprenderte ni todas las escalas ni todos los acordes primero porque bueno, lo primero que hay infinito acordes y infinito escalas. Con lo cual, yo te diría que vayas por bloques. Es decir, si primero quieres, estás aprendiendo música modal o apréndete un bloque de acordes básicos y ve aprendiéndote la escala que les corresponde a cada uno de esos acordes. Si, por ejemplo, estás en do mayor, apréndete al menos las cinco posiciones del kájez del acorde de do mayor y apréndete las escalas de do mayor en esas mismas posiciones. En un siguiente paso puedes aprenderte sus inversiones, luego los drops, extensiones de los acordes con sus inversiones y sus drops, etc. Aquí tienes trabajo hasta el día del juicio. Así que mi consejo es que vayas poco a poco. A mí me pasó, de repente me dieron cien mil tablas de acordes y bueno, pues te sientes abrumado. Pero bueno, ve aprendiendo poco a poco, ve entendiendo las relaciones entre unas posiciones y otras y eso te va a facilitar luego el poder usar ciertas cosas o usar otros recursos. Simplemente. Bueno, vamos con la siguiente. FFF dice Hola a todos. Ojalá alguien pueda orientarme. Ojalá, amigo. Ojalá. Al realizar bendings siento que se desafinan con una guitarra pero no tanto con la otra. ¿Qué otros factores aparte de la técnica pueden influir? Ajuste, calibre de cuerdas, etc. Si un bending se te hace más difícil en una guitarra que en la otra, hay, bueno, diferentes puntos que puedes tener en cuenta. Grosor del mástil de la guitarra, calibre de cuerdas, ¿vale? Cuanto más gordo es el calibre de cuerdas, más tensión ejercen y más te va a costar hacer un bending. ¿Cuántos siglos llevan puestas esas cuerdas? A lo mejor están más dadas de sí, yo qué sé, que el brazo de Luffy. Pero bueno, yo por ejemplo entre guitarras con el mismo calibre también se nota diferencia por la escala de la guitarra, pero bueno, no creo que sea algo de lo que tengas que preocuparte. En cuanto tocas cinco minutos es una guitarra, te acostumbras a esa tensión y ya está. Y si no te acostumbras, pues cambia las cuerdas, pones una de un calibre más gordo o más fino y ya está. Bueno, vamos con otra de teoría. Alguien, alguien dice, ¿qué tal gente? Una pregunta, ¿qué es lo que debería aprender progresivamente de teoría? Teniendo en cuenta que ya estoy muy bien en cuestión de práctica. Bueno. No sabes de teoría, pero estás muy bien en cuestión de práctica. ¿Y qué has practicado? No sé. Lo primero que tendrías que aprender, pues evidentemente, tonalidades, acordes, escala mayor y de ahí puedes ir tirando poco a poco. Probablemente lo que necesites más que preguntar aquí sería un profesor y alguien que te pueda guiar y que te pueda dar unas pautas de hacia dónde evolucionar, de qué estudiar y que tengas una guía que seguir, ¿vale? Que no vayas dando palos de ciego intentando aprender cosas de internet que probablemente no tengan una conexión entre ellas y te van a hacer el aprendizaje pues mucho más complicado. Bueno, entramos en terreno pantanoso. Creo que va a ser mejor hacerse un té antes de seguir. Bueno, Dios, como quebré. DDDD dice Y nos pone unos enlaces a sus canciones. Hasta aquí parece todo perfecto. Pero acompaña la publicación con una serie de fotos. Bueno, son relacionadas con la música, pero bueno, pues, donde lo que llama la atención pues no es precisamente el hecho de estar tocando y aquí sale a la palestra un tema un poco escabroso y es si es... No sé cómo decirlo. ¿Es ético utilizar tu cuerpo para supuestamente vender tu música? En este caso, de hecho, no es el caso más cantoso que he visto. En Instagram, sí, si echas un vistazo, bueno, hay gente que te quiere vender como música otras cosas. Al final es, bueno, otra forma de conseguir seguidores. Entiendo que estás en tu derecho, eso es evidente, ¿vale? Todo el mundo puede hacer lo que quiera y que además el algoritmo favorece eso porque esas publicaciones siempre tienen visibilidad y la gente en general responde mucho, no voy a decir positivamente, pero responde mucho a ellas. Pero de cara al mundo de la música es beneficioso realmente. Es decir, ¿se fomenta el talento y el trabajo o simplemente se utiliza esa herramienta para llegar a más exposición? No sé, comentadme lo que opináis. A mí personalmente no me agrada porque creo que lo que vende es la imagen y no el producto. No sé si me he explicado muy bien, la verdad, porque es difícil no caer en clichés y no dar una opinión que puede ser mal recibida. No sé, es complicado. Que aproveche. Mejor pasamos a lo siguiente. Y volviendo al tema de la música, aquí Diri Dí dice necesito ayuda. Amigo, para eso estamos. Quiero hacer una canción triste. ¿Qué tipo de acordes y arpegios tristes me recomiendan? Bueno, realmente más que acordes y arpegios tristes lo que te podríamos decir es que elijas una tonalidad que se adecue a lo que tú quieres transmitir con la canción. En este caso, pues puedes elegir una tonalidad menor. Podrías ir al modo eólico, que es el sexto grado de la escala mayor, que te va a dar un ambiente triste, melancólico. Podrías ir al modo dólico, que es el segundo grado de la escala mayor, que también te va a dar ese ambiente más tristón, más suave. Entonces, pues tus opciones podrían andar por ahí. ¿Qué arpegios puedes utilizar? Dices, ¿qué arpegios o qué acordes? Bueno, pues los arpegios que correspondan a los acordes que vas a utilizar o sus derivados. Un acorde, pues vamos a decir un sexto grado, pues vas a utilizar un arpegio menor, ¿vale? Tónica, tercera menor, quinta y séptimo menor. No necesariamente tienes por qué irte a acordes menores, ¿vale? Puedes construir una canción triste sobre acordes mayores o sobre una progresión mixta. Entonces, simplemente experimenta. Yo lo que te puedo decir es que pruebes cosas. Si tienes una letra que intentes sacar una pequeña melodía y sobre esa melodía, pues ya vayas trabajando en esa armonía de acordes que tú vas a utilizar. Amigo, no sé si te ha servido de nada, pero lo hemos intentado. Bueno, nos han colado por aquí algo que no es un comentario exactamente. Deja tu manita arriba si quieres que hagamos un vídeo de memes de guitarra. Bueno, y vamos con el último. Dice por aquí MMM Te pueden dar la Selmer, la guitarra, de Oscar Alemán, pero si no tienes swing, la guitarra no te lo da. Vale, esto es muy cierto, estoy muy de acuerdo contigo. Esto se ve esto se ve la hostia de veces. Gente con unas guitarras vados. Yo no tengo ninguna guitarra de ese nivel, ya te lo digo, y no toca. Bueno, la guitarra no hace al guitarrista. Es cierto que una guitarra cómoda, una guitarra buena te va a ayudar a tocar mejor, a moverte mejor, a tener más comodidad, pero no va a hacer que toques lo que no sabes tocar. Lo importante es practicar, lo importante es estudiar, lo cual me recuerda que yo, en vez de grabar esto, debería estar tocando. Así que, con esto vamos a terminar el vídeo, lo vamos a dejar aquí por hoy, y si te ha gustado, déjame un comentario, déjame un dedito arriba, y nada, nos vemos en la próxima. Un saludo compañeros, ¡adiós!